Para limpiar los edificios históricos de las Pintas por Vándalos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se coordina con el Ayuntamiento de Morelia para no afectar el patrimonio de la humanidad y ofrecer el mejor aspecto en la próxima visita a Papal. Son básicamente la remoción del graffiti sobre monumentos históricos, los que van directamente sobre la cantera, la remoción de grafitis pero ya en aplanados, monumentos que tienen aplanados se va a restituir. La especialista en restauración señaló que de momento solo se realizarán trabajos en algunos edificios del centro histórico, pero la intención es que se realicen acciones todo el año para tener un centro histórico limpio de grafitis. Lelo de la Rhea López aseveró que cada que se hace una limpieza va en detrimento el estado de conservación de la cantera y exhortó a la población a cuidar la imagen urbana como legado a nuestros hijos. Y la idea no acaba aquí, si bien esto se promovió un poco por la avenida de Santo Padre, no va a terminar, el ayuntamiento trae un proyecto muy ambicioso y muy certero a largo plazo. El costo de borrar los grafitis de una parte de los edificios de la ciudad será de un poco más de 400 mil pesos para limpiar 1.200 metros cuadrados de superficie utilizando 10 personas, mediante el proceso de micro fracturación, respetando siempre las indicaciones del INAH. Para nosotros ahorita lo más difícil ha sido quitar un tipo de tela de esmalte que han aplicado con brocha, porque el que se aplica con spray ese fácilmente se puede retirar. Nada más nos permite trabajar a una sola presión, no podemos incrementar la presión para no tener un posible daño en la cantera. Los trabajos se realizan a marchas forzadas para tener todo listo para la llegada del Papa Francisco, comenzando las labores en Palacio de Gobierno y en la Catedral de Morelia, edificios que serán vigilados en todo momento para evitar que se realicen nuevas pintas. Para Coasar TV, César Hernández.